El sendero de los brujos El sendero de los brujos El sendero de los brujos Vamos con un programa Demasiada interesante Un programa que la verdad Vale la pena Porque vamos a ver Cómo llegó Lo que es la santería Todas estas culturas Todas estas religiones Afrocubanas a México Algunos datos históricos En qué momento llegaron Cómo se fueron fusionando Cómo fueron llegando Cómo fueron aceptándose El rechazo que tuvieron Porque ya tienen varios años Que llegaron Yo creo que es un programa De verdad que puede llegar A agradarles muchísimo Espero que realmente lo vayan A disfrutar Porque son de esos Programas que mucha gente Llega a preguntar Recuerda buscar nuestra página De Paloma Yombe Todas las páginas Que tenemos Están aquí en los En los comentarios Entonces ahí tú puedes ver Lo que es nuestra página De Paloma Yombe Si tú quieres una consulta En Tarot En Paloma Yombe En la Oche y Fa Pues te recuerdo Que los números Del contacto por Whatsapp Son 5614-09-69-72 5617-6090-82 5630-11-5608 Y bueno pues entonces Pues prepárate Para escuchar este programa Lo cual son Va a estar dividido En varios programas Porque pues sí Si arroja Algunas cosas Incluso vemos que Aquí ya Hay muchas Hay muchas referencias Es un trabajo De investigación Que realizan Vamos a ver Si por ahí Tienen Tiene el nombre Yo esperaría Que si lo tuviera Pero Vamos a ver Acerca de algunas Estrategias De legitimización De los practicantes De la centenía En el contexto mexicano Cali Arguiriadis Instituto Forma parte De un amplio Proceso De transnacionalización Ok Aquí es donde Nosotros vamos A ir Poco a poco Acotando Muchos Aspectos Ya que La transnacionalización Pues viene siendo Como se fue Difundiendo Todas estas Culturas Todas estas Ideas Todas estas Cosmovisiones Ritos Religiones Y se fueron Amalgamando Al lugar A donde llegaron En este caso A México Imagínense De África Con todas las Ya con todos Los elementos Europeos Luego llegan A Cuba Donde también Ahí había Pues habitantes Propios De las islas Esa fusión Que tuvieron Todos esos Cambios Que hubo Las Amalgama De creencias Católicas Religiosas Y ya O sea Todo eso O sea Todos creen Que ya La religión Va siendo purista No Se va Transformando Se va Ensuciando O se va Desarrollando Si lo quieren ver Se va enriqueciendo Como lo quieran ver Y poco a poco Hasta llegar Hasta nuestras Épocas Pero El hecho De tener la visión Totalmente Como querer Regresar A los orígenes Siempre el romanticismo De regresar A los orígenes Pues no No va por ahí No va por ahí Entonces Más que nada Tenemos que ver Que todo esto Se fue Modificando Y lo que llega A nosotros Es lo que hay Y a veces El querer Ver más allá O el querer Irnos más a profundidad Está bien Como un contexto histórico Sin embargo Tenemos que aceptar Que esto es una religión Viva Actual Que Corresponde A las situaciones Cotidianas De nuestra Realidad En estos momentos Que esto es lo interesante De este culto Que nos ayuda En esa actualidad De nuestra vida En el momento En la inmediatez De lo que estamos Nosotros necesitando Entonces Nos dice Que la forma Parte de un amplio Proceso de Transnacionalización Cuad Yubado Por las tecnologías De comunicación O sea Puede ser En algún momento Desde los libros Impresos Desde los electrónicos En algún momento El internet Todo eso Industrias Y la movilidad Y la movilidad Física Migración Y turismo Los cubanos Que emigran A Miami O migran A México También las islas Ahí del Caribe Los movimientos De las empresas Las industrias O sea Realmente La globalización Todo eso Todo eso Ha ayudado A que Muchos Vengan Que todo esto Se dé aquí Muchos de los Los africanos También O sea Es que esto No es tan Tan nuevo O sea Tiene una Como religión Ya Conformada Como la conocemos Los 70 años Aproximadamente Pero hay que ver Que desde que Llegaron A conquistar Que los españoles Ya también Traían esclavos Y desde ahí Ya viene Esa parte O sea Un gran número De Un gran porcentaje De habitantes En En América Pues son negros Y eso Es porque Vienen de África Entonces ya Esa Una gran porcentaje De nuestra Cultura De nuestras creencias En América Pues ya Está muy Permiado Y es Tomado directamente De los cultos Africanos Que se ha buscado Sobajar Que se ha buscado Que la gente Se espante Pues claro Que eso es otra cosa Mucho de eso Ha ayudado Hollywood Los libros Resulta que En alguna ocasión Precisamente En las islas Ahí en el Caribe Al vudú Le tenían mucho miedo Al palo mayome Le tenían mucho miedo De alguna manera Yoruba y Fa Fueron un poco Más aceptados Estas personas Lograron tener Mejores vínculos Con sus Captores Incluso hasta Las predecían Y ganaban Su libertad Pero el vudú Y el palo mayome No Entonces Ellos se levantaban Ellos Una de las primeras Victorias Que tuvieron Contra el Este El imponente Ejército francés Fueron Precisamente Los Los congos Los congos Y eso Que pasa Y eso A que deriva De que Que eso que Por así decir Entonces Había mucho miedo Mucho miedo De sus creencias Porque una de las cosas Por las cuales Derrotaron A ese ejército francés Fue porque Les dieron veneno Y entonces Ese veneno Para los europeos Lo veían como magia Magia negra Y que era parte De los secretos Que traían Estos Estos negros Africanos Ya en las islas Entonces logran ganar Hay muchas partes En donde Incluso Una sacerdotisa De vudú Muy importante Tenía relación Con sacerdotes Cuales iban a consultar Y la respetaban mucho Sin embargo Cuando Llegaron A Enjuiciar A ministros De los cultos Afro-cubanos Bueno en este momento Más bien africanos Que estaban en las islas Llegaron a pasar Sucesos muy fuertes Muy graves Y entonces Empezaron a hacerse Libros Los mitos De los muñecos Vudús Mitos de cuestiones Demoníacas Para espantar A la gente Espantar A la gente De todo esto Que estaba sucediendo Entonces Luego ya viene Posteriormente Hollywood Y entonces Ya Ya todo esto Se tomaba mal Cuando sabemos Que Laosifá y el palomayombe Son religiones Son cultos Como todos Que tienen su parte buena Su parte mala Que depende del humano Pero que en las bases Busca el desarrollo Y la evolución Del humano Pero pues Bueno Esto Es muy complicado Hacerles ver A una cultura Muy Ya enviciada Por la parte católica A veces muy fanática Hacerles ver Que esto es bueno Muchas veces Piensan que el único dios Es el dios católico Cuando realmente Pues el concepto De dios es universal Y vamos allá De una religión O sea Es mucho más allá Pero si no es católico Obviamente se entiende Porque su formación Pues lo toman Como que es a mal Y entonces pues ya Ya las cosas Ya no están bien Entonces todas estas Movilidades físicas De muchos adeptos Y creyentes Situados en puntos Geográficos diversos Y unidos Por medio de diversas Redes transnacionales Rituales Políticas Y artísticas Vemos los cantantes Muchos que están en Cuba ¿Cuántos cantantes? ¿Cuántos cantantes Creen que estén iniciados En la OXEFA? ¿Cuántos actores? Muchísimos Sería bueno hacer un programa De los más famosos Ectolaboe De los presidentes También Hugo Chávez Fidel Castro Prácticamente Todos los grupos De salsa ¿No? En los 70's 80's Tienen una connotación Religiosa Me tramo de decir Marc Anthony En la actualidad No sé si En Ricky Martin Alejandro Sanz Los Estefan Yo me imagino Que todos ellos Deben de estar Con algo por ahí ¿No? Un Francisco Céspedes ¿No? Que lo hace más abiertamente Incluso ya Miurka ¿No? Que ya lo habla Y lo dice Y que bueno ¿No? O sea Muchos les caería bien Les caería mal Pero ella lo hace De forma muy abierta Y eso es bueno ¿No? O sea Que no esté ahí Ocultando su creencia Y eso siempre es bueno Y muchísimos O sea Realmente muchísimos Pues aquí Simplemente El sendero Con las personas Que no están En los medios Pues están En la casa Obviamente Y pues todas Y pues todas Que no están aquí Pero que están Dentro de El fa Dentro de la santería Muchísimo Más en la Ciudad de México Yo he visto Mucho más gente Con su mano De grula Con sus manos De santo Digo Sus Sus pulseras De muerto Algunos Erróneamente En la derecha Porque recuerden Que va en la izquierda Eso ya lo hemos hablado Y así ¿No? Entonces esto Se ha abierto Muchísimo Y esto es lo interesante O sea Tú en la empresa Que trabajas Te aseguro Que muchos De los que están Trabajando ahí Están en esto Eso te lo aseguro Claro que ya ves Como es tabú No se dice mucho Pero te aseguro Que lo están La presencia De la santería Que van en México Y aquí podemos ver Paloma Yombe Eifá Puede situarse Desde hace más De 70 años Y la imagen Que sobre esta Se ha construido La sociedad mexicana Ha cobrado Distintos matices Y particularidades A lo largo De un proceso De transnacionalización El cual puede ser Dividido En tres etapas Aquí tenemos Que ver Y observar Que la parte La forma De denominar Santería Pues Es la manera Genérica Para referirse A un Universo Religioso Con propias Ideas Indiosincrasias Con propios Desarrollos Que Pues que venían De Principalmente de África Después de Cuba Primeramente de África Perdón Y después de Cuba Por eso luego Hay tantas confusiones Porque cuando llega La santería No estaba Tan definido Los puntos Como algunos Si fa Otro Si santo Todas las definiciones Por eso muchas personas Que Que se quedan Con eso Y de ahí Vienen las mezclas De ahí vienen Pues muchas cosas Que no es que están O sea En un principio Te respondes Conocimiento Porque se van creando Y van llegando Pues bueno No estaban mal Por eso Pero actualmente Ya Ya hay una definición O se tomó Por ese camino Hay que ver Que cuando llegan aquí No hay tanto Esa división Lo vuelvo a repetir Ya posteriormente Tal vez por jerarquización Por tantos grupos Que se forman Porque es una religión viva Pues se va conformando Como la conocemos Por eso es que Tanta confusión Que si es necesario El babalá En la iniciación De la santería Porque sin babalá No hay Olofi O sea Eso yo creo que No debería ser así Porque si ahí tienes A tus santos Y luego de la comunicación Con Olofi Entonces ¿A poco es más Este Un humano Que los santos Que si el cuchillo Que si el pinado Que si el cuanardo Que si los Santeros no pueden matar Animales de cuatro patas Que si los babalá O si Que O sea Se empiezan a dar Muchas cosas Ahí Negativas Debido a que Los grupos que van llegando Como van llegando dispersos Pues cada quien Pues empieza a decir Esto es lo bueno Esto no Empieza a haber grupos En contra Empiezan a Los que empiezan A tomar el poder Y pues esto se va Deformando ¿No? Esto se va deformando Entre los mismos Santeros Se pelean con los babalados Y bueno Todo es un relajo Ahí Mucho Mucho Muy feo Entonces esto se puede Divirir entre tres etapas Esta forma de Transnacionalización Como fue llegando La primera Podemos ubicarla En los años 40 y 50 Imagínense Estamos hablando De los 40 y 50 Ahí empieza A llegar Todo esto Esto ya está Muchísimo tiempo Y yo lo Lo he visto En De alguna manera En Acordándome un poquito Hablando con gente Más grande Que si hablaban De las siete potencias Africanas ¿No? Sin tener tan abierto El punto de santería Y Y algunos cuadros Donde se veían Los siete La sincretización ¿No? Es decir Santo Antonio de Antoche Santa Bárbara La Virgen de la Caridad En medio de una cruz Pero Con los nombres De la santería Y Muchos Los Mis personas grandes Los tienen ahí No saben ni lo que tienen Entonces ya vemos elementos O sea Ya tenemos Tiempo O sea Y pregúntale a tu mamá Más o menos De cuándo conoció La santería O a tus abuelitos Eso de los cubanos Esto de los brujos cubanos De todo esto Ya tiene De los 40 50 Tampoco es que sea muy actor Estamos hablando Que ya tiene Casi 100 años Y se está logrando Mucho El desarrollo De esto Este texto Es más o menos Como Alrededor del 2005 2010 Y al final Yo me voy a atrever A acotar un poquito La evolución De esta Por medio de Los canales Youtube Y las redes sociales En los cuales El sendero de los brujos Ha sido un elemento Muy importante Junto con otras páginas Que claro Que vamos a nombrar En su momento Porque Para bien o mal Han sido Representantes Y en su momento Voy a aclarar Que no es que yo Esté de acuerdo Con muchos de ellos Pero sin embargo Han sido representantes De como esto Ha llegado aquí Ahora En la primera En los años 40 y 50 En la que las industrias Culturales De la música Y el cine Fueron importantes Mediadores En la construcción De una imagen Exótica De algunos De los elementos Pertenecientes a la misma En especial La música Y la danza Tenemos Lázaro Ross Tenemos a Celia Cruz Y sobre todo Incluso más atrás O sea Los cubanos Ya con sus Con sus mismas bandas Con sus mismas agrupaciones La verdad es que ya Desde ahí Había Hablaban de los santos Hay muchísimas Canciones Que hablan de la religión Hay muchísimas Canciones Que hacen referencia A Yemayá O Shun A las hierbas A las plantas A los collares A las consagraciones Pero empezó Por el folclore Empezó por la música O sea Fue una forma En la cual Esto se empezó A abrir ¿Cuántas personas No cantaban Las canciones De Keba Shango Las canciones De K.B.O.E Muchísimas canciones Que son Las cantaban ¿No? Y no saben O sea O no sabían Y muchos También no saben Que pues eran canciones Que estaban Dándoles A los santeros Incluso Ahí tu papá Tu abuelito Pudieron en sus discos Ahí todavía Escuchar esas canciones Y bueno Le puedes decir Oye mira Es que estas canciones Están hablando De la santería Y mira como ves No es tan malo Porque incluso te gusta A partir de 1959 Comienza una segunda etapa En la que las olas migratorias De cubanos A Estados Unidos Después de este año Lograron generar A la larga Otras opciones Además de Cuba Para aquellos mexicanos Aún muy escasos Que se iniciaban En la santería Miami Los Ángeles Y Nueva York Esto empezó En esas partes O sea Son las partes Más importantes Porque es como Sucede Ciudades Pues cosmopolitas Y también Miami Seguramente Por la parte Geográfica En donde Pues derivado De todos aquellos Problemas Que tuvieron Por las situaciones Pues Económicas Y sociales Fueron Migrando Hacia Estados Unidos Y hacia México Los cubanos Buscando Una Una nueva Una nueva esperanza De vida Incluso Hay un mito No lo sé No lo sé Y ojalá Me lo puedan decir Por esas cosas Que escuchas Una Dos Tres Vez La verdad Es que no Me he dado Yo a la Tera de Comprobarlo Espero no hacer Aquí el oso Pero si es así Díganme Que si estoy Correcto Y si no Pues Pongan De dónde En México Hay una torta Una torta Es Voy a tener Que decir esto Porque en otras Partes De En Europa En otros lugares Una torta Es un pastel No Una torta Es un bolillo O sea Un pan Un pan salado Que es Se abre por la mitad Y en medio Se le echa Regularmente Crema Mayonesa Frijoles Pierna Quesillo Este Milanesa Ni se me antojo Cebolla Jitomate Chile Bueno Y Mucho más cosas Mucho más cosas A veces Varios Quesos Diferentes Carnes Muchas cosas Entonces Dicen Que Y esa Y a esa torta Hay una Bueno Se comenta Que Un mexicano Recibió A un cubano Que venía Escapando De allá De su De la isla Y entonces Cuando llega Él no había Comido Él tenía hambre Entonces Él lo lleva A una tortería Y Le dice Que pida Lo que quiera Entonces El cubano Comenta Esta historia Que dice A ver Este Que puedo pedir Lo que quieras Lo que quieras Puedo poner a mi torta Así Bueno A ver Póngale Queso Amarillo Queso Oaxaca Póngale Pollo Póngale Pierna Póngale Quesillo Póngale Jamón Póngale Milanesa Póngale Pierna Española Póngale Todo O sea Prácticamente Todo Lo que había Y entonces Pues se la preparan Y se la dan Y queda una torta Gigante Y entonces Ahí se le llama La torta Cubana ¿Cuál es la torta Cubana? Cuando lleguen aquí Me copio una torta Cubana Es que les van a dar Una torta Que tenga Todo lo que se tenga Se lo van a dar ¿No? Eso es algo Bien extraño Y este Y pues bueno Ahí ustedes dirán Si tienen alguna idea De si eso no es verdad Y bueno Entonces Todos estos momentos Políticos Que se dan Debido al socialismo Las estrategias Políticas También ¿No? En Cuba Las estrategias Políticas Este De Fidel También Hay otro Que Hay otro mito ¿No? Que Es que aquí Hay que revertir esto Hay que revertir esto Si no es Ponérmelo a leer Y ya ¿No? Aquí es darles Un poquito más De contexto Para que ustedes También vayan Pues No está mal Este No está de más saber No está de más saber Varias cosas A ver Otro de los mitos También O O que se cuenta Es que cuando los Cuando había Cuando Fidel llega al poder Pues muchos cubanos Obviamente Pues no están de acuerdo Por las situaciones Económicas Por las que tiene Fidel Por muchos Es amado Por muchos Es odiado Hay muchos cubanos Que pues todavía Lo 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 valoran Como algo importante Hay otros Que de plano Pues Lo ven como lo peor Que puede haber pasado A Cuba Y tenemos que ver Los contextos También De los La parte Que jugó Estados Unidos Hay muchas formas O sea Siempre cuando se Se hable de la historia Nunca hay que ver Nada más entre blancos Y negros Siempre hay que ver Todas las causas Entonces Se comenta Que en esos momentos No había restricción Fidel se le ocurrió La idea No sé si a él Supongo que sí En donde todas las personas Que veían Que se querían ir A salir de la isla Se los empezó a dejar salir Estados Unidos Quería Como afectar El gobierno De Cuba Entonces Muchos Estaban saliendo Entonces Fidel Empezó a dejar Que se fueran Como estrategia Pues la pensó De esta forma Los que se quieran quedar Son los que no me van A dar problema Los que creen en mí Y los que van A seguirme Y de alguna manera Puedo tener un control Y puedo estar tranquilo En el poder Al abrir la puerta Para los que se querían ir Pues eran personas Que iban a hacer problemas Que iban a estar En contra de él Que a él Le iban a hacer Un levantamiento Entonces los dejó ir Dejó que se fueran Y así Entonces Estados Unidos Pues bien contento ¿No? Sí Los cubanos Vénganse Y este Vamos a ir Acabando con el régimen Cubano De Fidel Más bien Hasta que Pues se da cuenta De la estrategia De Fidel Y entonces Cierran las fronteras Y empiezan A A esta Limitar la entrada De los cubanos Pues cuando se dan cuenta Que la estrategia De Fidel ¿No? Entonces se dan cuenta Hay Hay mucha historia Dentro de la santería El palo mayombe Cosas bien interesantes ¿No? Yo creo que estos programas Te van a agradar Este programa Da para mucho Da para muchísimo Da para muchísimo Para muchos capítulos Y es muy muy interesante Esperemos que Conforme vamos avanzando Estos mismos textos No vayan a ir flaqueando Porque la verdad Es que no sé A ti que te parece Pero es interesante Saber todas estas historias Porque de ahí Nos vamos a ver Algo que es real Y como es que tú Ahorita Que estás escuchando Este programa Es que llegó Todo esto a ti ¿No? Y como fueron Sus transformaciones Y podemos ir ahí Descubriendo cosas Que te aseguro Que van a ser Pues muy muy interesantes Entonces Pues vemos que van a Miami A Nueva York Y a todos lados En esta segunda etapa Que podemos observar Los primeros cambios Cualitativos De su difusión En el país Primero eran cuantitativos Llegar a más personas Ahora eran cualitativos Ahora estamos hablando De ya llevarles cualidades Llevarles más Una difusión Pero más En una forma Más que en número En calidad En calidad En la calidad Empezó a mejorar De su difusión En el país En especial En los años Setenta Y al menos Para el caso De la Ciudad de México Podemos Rastrear A los primeros mexicanos Que no se iniciaron En el extranjero Aunque en realidad Hasta ese decenio Hasta los setentas La santería Se mantenía Bastante oculta Aún todavía Pero imagínense Los momentos De los setentas Cómo Cómo Si actualmente Hay mucho tabu A las personas Que se iniciaban En eso Todos esos mitos Todo eso Que acrecenta Los mitos Y me imagino El que se dedicaba A eso Y el que tenía A sus santos Que ni siquiera Estaban tan conformados Como actualmente Con unas operas Porque eran muy básicos Yo imagino Que llegaron A lo mejor Los LW Llegaron Los calderitos Como los conocemos Pues ni en broma Esto ya fueron después Hechos en molde Cuando se empezó A difundir más esto Entonces toda la gente Ahí El miedo Que les tenían Yo imagino Que muchos de los cubanos Que llegaron aquí En la santería Pues también llegaron Con las mancias Del café Y con el tarot Yo conozco Muchas personas Que conocieron A santeros De los setentas Precisamente Y decían Que tenían las cartas Que dieran con la mano Que había sus deidades Pero no mencionan Tanto como el sistema Lo tenemos ahorita Entonces vemos Como ha ido esto Evolucionando Como esto ha ido creciendo Entonces Ya en los años 80 Tantos practicantes Como aquellos Recurrían a consultar Los santeros Iban en aumento Ya en los 80 80 ya se empezó A popularizar Muchísimo esto Incluso ya A popularizar Y hacer obras O libros Que estuvieron Como en contra De esto Ya era Algo más Si todavía Oculto Si todavía No era Tan del común Ya había Mucho más Difusión Ya esto estaba Pues en En un brote Bastante Bastante Algo Van en aumento Los santeros Los estratos Hasta entonces Predominantemente En los medios Altos Si de hecho Todavía O sea Cuando hasta Iniciamos En el sendero Una de las ideas Del sendero Fue Llevar estas prácticas Reales Verdaderas En precios Estandarizados Porque yo Lo que notaba Incluso cuando Yo me inicié En esto Mis primeros acercamientos Hace Pues yo con Unos 15 años Aproximadamente Pues yo Me veía Que todavía Las personas Que ya estaba Muy abierto ¿No? Pero todavía Se veía Que era un culto Que no cualquiera Podría entrar Es más Ahorita Hasta un santo Pues 60 70 mil pesos Aproximadamente 50 es lo que cobran Para decir No que es muy caro No sé qué Bueno eso es un problema De lo que cobra Lo que se cobra Eh Hacerte un ifad El seguro De arriba de 100 mil pesos Eso te lo aseguro Eh Hacerte una prenda Pues también 50 60 70 Aproximadamente ¿No? Eh Entonces Pues no es una Yo me traigo a decir Que es una de las religiones Eh Más caras Que existen El iniciarte Te cuesta Los trabajos Te cuestan Claro que vas a obtener Una filosofía Una cosmovisión Una ayuda real Un aumento En tu calidad de vida Un desarrollo Muy grande Pero de que te cuesta Pues te cuestan ¿No? O sea Esto es Esto no lo podemos Este negar ¿No? Si es una religión Cara Y antes era más cara Antes solamente A las personas Que tienen mucho dinero A las personas Es más Hasta los libros No había así como Difusión de Bájate el PDF O verte el Mercado de Sonora No para nada Eh Yo todavía me acuerdo Por los 2000 ¿No? Cuando yo todavía Ni tenía idea Yo ya había iniciado Eh Había hecho yo un trabajo En ese anterior Sin saberlo O sea Sin tener como una Eh Una conciencia De lo que yo estaba haciendo Pero a mí me acuerdo Que por los 2000 2002 2003 Había una librería Aquí en el Centro Histórico Que tenían un libro Ahí que Eh Muy extraño Ahí en ese momento Se me hizo muy extraño Libro grande Pero eran copias ¿No? Eran puras copias Y estaba así como Amarrado el libro Entonces no se podía No lo vendían Y llegaban En ese momento Eh Impresionante ¿No? Yo no recuerdo Que los veía Y me impresionaba Pues llegaban los Los babalados Los santeros Y Eh Llegaron a A pedir Y sacaban copias Y se van las copias Del libro Y hasta después Eh Di cuenta Que eran el libro De los Oduns ¿No? Era algún libro Que tenía que ver Con Con El oráculo Difa Con los trabajos Difa Y entonces Como no había Pues tanta difusión No era como tan fácil Encontrarlos De bájate el pdf Vete al sonora Eh Prácticamente En cualquier lugar Y hasta Greta Los puedes encontrar Eh Iban Le sacaban copias Y lo cuidaban Muchísimo Lo cuidaban Muchísimo Y iban Los cubanos Con sus saquetes Con sus collares Y a mí me parecía Impresionante ¿No? A mí me parecía Como muy 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 impresionante Todo eso Y ahorita Vemos como Pues unos 15 20 años Escasamente Pues Ya Esto se ha difundido De una manera Mucho Mucho Muy grande Que en ese momento Eran Era muy caro Incluso Los trabajos Normalmente Eran muy caros Y esto solamente Estaba A la mano De gente De poder De gente De mucho dinero Y vemos Como muchísimos Políticos Actrices En los 80 En los 90 Pues Ya estaban Metidos en esto Otro vez Si presidentes O al menos Políticos De altos niveles Les aseguro Que ya estaban En esto Les encanta Pero a ciertos niveles Incluso En los Brujos del Poder Un libro muy bueno Bueno Un libro que tiene Esos detalles Después yo ya conocí A algunas personas Que se dieron del libro O que según Consultaron ese libro Y pues no es así El caso Algunos políticos Que no voy a comentar A quién Pero que a bien Pues Tuve también La oportunidad De consultarlos Y en algunas ocasiones La oportunidad De negarles Es el servicio Porque aquí en el sendero Lo que buscamos siempre Es la ética Sobre La fama O el dinero Me encantaría Poder decirles A quién Hemos consultado Y a quién Hemos rechazado Pero bueno ¿Para qué? Eso no tiene sentido Bueno Entonces Entonces ya Vemos esta parte Como ha ido Un aumento Y entonces Después empieza A diversificar Una apreciación Una apreciación Que parece Demostrarse Cuando a finales De esta misma década De los ochentas Viene un escándalo Ahí muy fuerte Con los llamados Los narcosatánicos De Matamoros Hace la santería Noticia nacional Asociada a la magia Ambigua Con el narcotráfico Delincuencia La gente Me gusta Hay temas Que son Tabús Y entonces Esto Despertó Todo eso Es un libro Fue muy famoso Y entonces Desde ahí La santería Quedó Pero Embarrada En el piso Quedó Embarrada En el piso O sea Porque ya Lo ponían Como cosas Meramente Y totalmente Negativas Bueno Vamos a dejar Este programa Yo creo que Es un programa Bastante interesante Vamos a tratar De que sea A la medida Que se pueda De media hora Cada programa Llevamos dos hojas Son aproximadamente Son 30 hojas Obviamente No todas Tienen texto Son unas 25 hojas Aproximadamente Algunas Vienen algunas Imágenes Lo cual es lo menos Lo cual me agrada Bastante Yo creo que es Un programa interesante Un programa Donde vamos A ir viendo Aquella otra parte De como llegó Esto aquí Y en algún momento Pues hasta investigar Algunos nombres Cosas que pueden De salir Pero la idea Es como es Que este culto De África De miles de años Pues se llegó A transformar Y que nosotros Ahorita Al estar Tanto siendo Oficiantes Del culto Haciendo Servidores Santeros Siendo Un mayombero Y ustedes también Estando del culto Estamos formando Parte De toda esta Historia Y Y que yo He visto Pues que de alguna Manera Si bien Ha crecido Se ha desarrollado Pues también Se ha prostituido Y se ha diluido Y pues Y que de no Hacer algo Y de no Prepararse bien A gente Y de no Tener una buena Difusión Y de personas Que sean verdad Y que tengan Un nivel Adecuado Cultural Pues esto Puede llegar A menguar Si esto La verdad Sería algo Muy malo Porque Yo creo que esto No se debe perder Al contrario Y por otro lado Ha habido muchas personas A bien Con muy estudiosos Con mucho desarrollo Y con gran respeto Y bueno Siempre es un arma De dos filos Todo esto Bueno Yo me expeto A ustedes Les recuerdo Que están aquí En el sendero De los brujos Muchas gracias